Los agricultores colombianos cuentan con cinco apoyos para incrementar sus cultivos. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda y la Federación Nacional de Cafeteros anunciaron estas medidas que buscan aliviar la situación que viven los productores del grano. El invierno, la renovación de cafetales y el incremento en el costo de los insumos han propiciado una considerable reducción de la producción cafetera, pasando de 11 millones de sacos a 8 millones. Por esta razón, el Gobierno Nacional intensificó los esfuerzos para apoyar a los cafeteros del país mientras la producción retorna a sus niveles normales. La primera medida consiste en que todos los pequeños y medianos productores cafeteros podrán acceder al plan de alivio a la deuda agropecuaria. Decidimos entonces que para aquellas deudas reestructuradas desde el año 2008 en adelante, aquellas deudas que su monto inicial no superara los mil millones de pesos y que el saldo actual de esa deuda no superara los 300 millones de pesos, para pequeños productores el Gobierno los iba a liberar del pago del 100% de intereses y les iba a congelar el pago a capital por un año. Y en las mismas situaciones, al mediano productor, el pago y la liberación de estos intereses iba a ser del 40% que iba a pagar el Gobierno y los pequeños productores solo tenían que pagar el 60% de los intereses con una congelación del aporte a capital durante un año. Por lo menos, 41 mil productores cafeteros, que representan el 9% de todos los del país, que se acogieron al plan cafetero no tienen acceso a nuevos créditos, pues están reportados ante las centrales de riesgo por incumplimiento en sus pagos. Para contrarrestar esta situación se adoptó una medida de alivio de deudas cafeteras. Hay 13 mil 445 pequeñísimos caficultores que aparecían como deudores del sector financiero y hoy no le deben nada a absolutamente nadie. Quedan dos grupos, los que deben menos de 3 y medio millones de pesos dentro del plan y los que deben más de 3 y medio millones de pesos por encima del plan. Lo más importante, y eso es una muestra de voluntad que ha tenido la Federación, es que ese plan lo deje de manejar Finagro, el plan cafetero, y lo maneje la Federación Nacional de Cafeteros. Dentro de eso, las personas que deben menos de 3 y medio millones de pesos, que son más o menos 21 mil 850, y que tienen una deuda en este momento por 27 mil 173 millones de pesos, solo tienen que pagar el 10% del valor nominal de esta obligación. Para garantizar un pago mínimo al caficultor se estableció aumentar el precio de sostenibilidad a 650 mil pesos por carga de café. De esta manera, el caficultor puede asegurar hasta el 50% de la cosecha y para acceder a las bondades del contrato, se redujo a un mes, el periodo en que el productor puede adquirir el contrato de protección de precio. Hemos hecho varias valoraciones durante el tiempo. Primero estaba en 500 mil pesos, luego subió a 550, luego lo subimos a 600 y hoy podemos subirlo a 650. Hay que aclarar algo y es muy importante. Esos 650 mil pesos se pueden subir en este momento porque tenemos los recursos y porque en realidad ante la merma en la producción es importante que tengamos este precio mínimo de carga. Otra de las medidas adoptadas por el gobierno le permite a los productores cafeteros disfrutar de un descuento del 20% en sus compras de fertilizantes, bien sea a plazo o de contado. Asimismo, los caficultores que acrediten ante los comités departamentales de cafeteros haber sido afectados por la arroya, recibirán un descuento del 50% en sus compras de fertilizantes. Adicionamos a sugerencia de la federación de que aquellas personas que querían comprar el fertilizante de contado iba a ir el 7.5% de descuento, ahí todavía no funcionó del todo. Ahora hemos decidido aumentar eso al 20% de descuento en fertilizante para aquellas personas que compren de contado y el 50% para aquellas personas que demuestren y certifiquen los comités que tienen problemas de rocha. Todos los caficultores del país que vieron reducida su producción por efectos de la temporada invernal 2008-2009 podrán hacer acuerdos de pago con los bancos y tener plazos adicionales de tres años en sus créditos a través de la normalización de cartera. Si se presentó una inundación en algún lado donde se produzca café, si después en la Sierra Nevada hubo un deslizamiento, si en el eje cafetero hubo un problema por algún movimiento telúrico y se dañó alguna hectárea de café, no tienen que esperar a que cada uno de los tres alcaldes lo reporte. La federación lo reporta en paquete, inmediatamente el gobierno nacional puede empezar con sus ayudas directamente. Esas normalizaciones de cartera ante estas eventualidades eran por dos años. Vimos que era insuficiente, decidimos extenderla un año más. Adicionalmente, para que más caficultores tengan acceso al crédito para la renovación de sus cafetales a través del programa Permanencia, Sostenibilidad y Futuro, se acordó flexibilizar las condiciones para acceder a los recursos de capital. En ese sentido, a partir de ahora, todo caficultor con un patrimonio menor o igual a 54 millones de pesos podrá ser beneficiario del programa. Los presidentes de los comités departamentales se mostraron complacidos con estas medidas adoptadas por el gobierno nacional que permitirán estabilizar el sector cafetero. Gracias. 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 Gracias.